La Cercina Volvió La Cercina Volvió La Cercina Volvió Todo le gris, tu esclavo, me abandonó, ay, 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 hoy regresó Y le senté, que la asesina no le haga lo que sea Que me besó, me enamoró, me abandonó, ay, 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 ay Todo le gris, tu esclavo, me abandonó, ay, 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 ay Asesina, le gritan mi corazón, asesina, estoy llorando en mis soledas La asesina, por ella te esclavo fui, mi alma y todo de ti La asesina, le grita mi corazón, que estoy llorando en mi soledad La asesina, la asesina volvió a hablar, yo en mi soledad La asesina volvió, con partida no quedó La asesina volvió, con partida no quedó La asesina volvió La asesina volvió, con partida no quedó 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 Gracias por ver el video.